Gracias a este canal de YouTube, muchísima gente contacta conmigo y de hecho prácticamente cada semana me llaman o me envían fotos de bambú de diferentes zonas de Europa y una cosa que estoy viendo es que muchísima gente tiene las plantas muy descuidadas y llenas de hierba aquí como podéis ver, yo las tengo bastante limpias podría tenerlas más limpias todavía porque si os fijáis ahora ha llovido mucho y están empezando a brotar hierbas en el centro pero yo al tener las ovejas se la comen casi toda y si alguna no se la comen las ovejas se la quito yo a mano esto parece una tontería pero influye bastante en el crecimiento de las plantas porque aquí si no hubiese ovejas habría hierba de más de un metro en toda la finca y las plantas crecerían muchísimo menos porque la hierba aunque no lo parezca consume muchísima agua por eso siempre les recomiendo a la gente que arranquen la hierba o que les pongan algún producto herbicida para que no siga creciendo porque reduce bastante el crecimiento de las plantas sobre todo cuando son plantas jóvenes si no tenéis ningún animal que os pueda quitar la hierba de las plantas hay dos opciones, quitarla a mano o con la desbrozadora o otra opción es utilizar herbicida para matar la hierba yo por diferentes motivos algunas veces no he tenido ovejas en la finca y he tenido que aplicar herbicida para quitar la hierba y no es un problema esto porque a las plantas no les afecta que rociéis un poco de herbicida alrededor para quitar la hierba de hecho estas manchas que veis aquí si os fijáis tienen manchas que son oscuras estas manchas son del herbicida no le ha afectado en nada a la planta pero deja esas marcas cuando se les aplica en la base esto tiene más cosas positivas que negativas porque al quitar toda la hierba se quita mucha competencia contra las plantas si esto estuviese lleno de hierba sería mucho más difícil que las plantas pudieran crecer como lo están haciendo y este es el segundo